Hola chicos y chicas, bienvenidos a los increíbles capítulos de Madeline contra Lucía. En estos capítulos están las chicas que nos separan de pelear, a continuación os la presionan. Espera Madeline, una niña pobre que intentaba hacer maniobras para intentar ganar dinero. ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira esta señora! ¡Mejor me voy! ¡No ha caído un meteorito del cielo! ¡Por qué no ha caído un meteorito del cielo! ¡No ha caído un meteorito del cielo! ¡No puede ser! ¡Cómo no ha caído un meteorito! ¿Por qué va a caído un meteorito del cielo? ¡Todo una señal! ¡No, no puede ser usted! ¡Talón que acudirá! ¿Usted qué me está diciendo? ¡Que si loco loco serás tú!